Oh Trinidad Santa, abrázame con tu grandeza, fortaléceme con tu presencia, guíame con tu verdad. En el corazón de María, refúgiame y manténme en tu voluntad. Amén, amén, amén. Amada familia, hijas e hijos amados de Dios, el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Porque eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Con toda seguridad, a la mayoría de nosotros, cuando éramos niños, adolescentes y jóvenes, y aún, quizás, nuestros padres, siempre, desde que somos conscientes, nos decían, levántese, muévase, bañese, pero póngase bien la ropa, pero cómase la comidita, pero que haga las tareas, pero que no toque eso, pero que no se suba por allá, pero que reze, que venga que hay que orar, que venga que vamos a ir a la santa misa, que no va a salir a la calle, que no haga eso, que no se junte con esas amistades, pero que le dije que no se subiera por allá, que no tocara lo ajeno, que no diga esas palabrotas, pero que se porte bien, que no me levante la voz. Cuidado, lo veo haciendo esas cosas, que no vea esos programas, que deje tanta pereza, que mire que me dijeron en la escuela que va mal, etcétera, 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 y quizás muchos respondíamos, o muchos respondían, ay, no me moleste, es que usted sí me mande, y porque yo, y yo no quiero hacer eso, ay, yo después hago la tarea, ay, yo rezar estoy cansado, ay, que yo quiero salir con mis amigos, ay, que me deje así como estoy, ay, que qué pereza tanta regañadera, ay, pero por qué me tiene que decir lo mismo todos los días, ay, y ay. Y con toda seguridad a uno le respondían sus padres, lo hago por su bien, porque lo amo, le digo lo que debe hacer, cómo debe comportarse, cómo debe actuar, lo hago por su bien, y tienen, tienen y tenían toda la razón. ¿Cuántas veces nos dieron palmadas, o con una correa nos dieron nuestros correazos, o nuestros pellizcos, que nos dolían y nos hacían llorar, para corregirnos y que mejoráramos? ¿Sabe que eso es amor? Que es confianza, que es por el bien de uno, que le decían todas esas cosas, y así también lo abrazaban a uno, lo consentían a uno, le daban buena comidita, siempre por el bien de uno. Por eso el Señor hoy nos dice, el que me rechaza, ya tiene quien lo juzgue, lo que yo he dicho. Como cuando uno perdió el año, o perdí alguna materia, se lo dije por no estudiar y por andar por allá con los amigos. Y era verdad, hoy el Señor nos dice, oiga, crean en mí, que mis mandamientos, que mis normas y mis leyes no son para dañarles la vida, son para hacerles el bien. Son porque yo quiero que ustedes sean buenos cristianos y lleguen al cielo algún día. Cuánto se ha perdido hoy en día, la buena educación, tanto en la casa, en la familia, como en la escuela, en el colegio, y peor aún en las universidades. Y hablo de una educación en virtudes, en enseñarle a uno virtudes. Hoy se dice, todo es por el bien de los demás, que desarrollen su personalidad. ¿Y sabe qué le están diciendo? Haga lo que le dé la gana, haga lo que quiera, crea en lo que quiera, porque es su personalidad. Póngase los tatuajes, peínese como quiera, llénese las orejas y la nariz de aretes o la lengua o el ombligo, porque usted tiene derecho a su libre personalidad y haga lo que quiera con su vida sexual para que desarrolle su personalidad. Esos, esas son las normas y leyes modernas que vemos nosotros en nuestros países y que implantan como educación en nuestros colegios, universidades y escuelas, que por el bien y el desarrollo de la personalidad del niño, del joven y del adulto. Normas y leyes del diablo, normas y leyes de maldad y de pecado, que no construyen a nadie y destruyen a todos. Cuando el Señor nos dice, crean en mí, crean en mí, síganme, que yo soy la luz y los sacaré de sus tinieblas, Él nos está diciendo, siga mis mandamientos. Mire, por mucho que uno se enojara con el papá o con la mamá, cuando a uno lo corregían y le decían lo que yo dije al inicio y miles de cosas más, lo hacían por amor, lo hacían por el bien de uno, lo hacían porque uno fuera virtuoso, porque uno estuviera unido a Dios y respetara a la familia y se portara como una persona de bien en valores. Pero hoy en día todo eso se ha ido perdiendo. Por eso cuando Dios le dice a uno, crean en mí, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado, o sea, en el Padre, en la eternidad, yo soy la luz y he venido para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. En un mundo que rechaza a Dios, en un mundo que le dice a la familia, que hoy las familias pueden ser cualquiera, hombre con hombre, mujer con mujer y todos patas arriba. ¿Qué clase de mundo se está construyendo? ¿Qué clase de familias se están construyendo? Cuando se ha perdido el respeto a la misma familia, el respeto a la misma fe, el respeto en la misma iglesia. Cuando hay pastores que predican cantidad de tonterías y no predican la verdad, y no le dicen la verdad a la gente para que sea mejor con Dios, para que mejoren familia, o hasta les dicen que no hay necesidad de confesarse, que todo el mundo peca y comete eso, que así somos y que así nos deben aceptar. En una iglesia permisiva como la de hoy, porque estamos en una iglesia permisiva, que a veces desde la cabeza permiten de todo, y aceptan a todos y a todos, que porque son hijos de Dios, dicen que todos, y no invitan a la conversión. ¿Qué clase de iglesia es? Por eso hoy el Señor nos dice, crean en mí, y yo los llevaré por la luz de la vida, por la luz de la bendición y de la eternidad. Hoy el Señor nos habla de creer de verdad en Él. Y aunque a muchos les duela que Dios les diga la verdad a la cara, hay que seguirla diciendo. Y el papá y la mamá en su casa deben de seguir diciéndole a sus hijos la verdad, para que no se pierdan en el camino de la vida. Porque hay papás que hoy en día solo le alcahuetean todos los vicios y cochinadas a sus hijos. Como los papás que dejan que sus hijos lleven a la noviecita o al noviecito a que duerman con él en la casa. De 13 o de 14 años, papá, hoy viene mamá, hoy viene mi novia a quedarse aquí. ¿A quedarse aquí? ¿Cuál quedarse aquí? En este caso es un hotel, su novia en su casa y usted en la suya. Como debe ser, con respeto y no con tonterías. No es que vamos es a jugar, sí, claro. Van a jugar los dos y después resultan tres. Porque hoy en día no hay respeto a la sexualidad por ningún lado. Eso es por poner un ejemplo de los miles que hay. Digámosle al Señor que queremos creer en él. Y que queremos que él nos diga la verdad. Y que nos lleve por el camino de su luz verdadera. Que nos muestre el camino de su luz verdadera para no desviarnos y poder amarlo como él se merece. No nos dé temor afrontar con firmeza y con fe en nuestra vida y en nuestra familia lo que no nos lleva a creer en Dios. Que nos digan la verdad de lo que no estamos haciendo bien. Primero a nosotros. Yo el primero como sacerdote. Le digo a Dios, dígame Señor con todo el amor y la firmeza lo que tengo que cambiar. Y así cada uno de nosotros debemos decirle a Dios. Y en nuestro hogar lo mismo. Que nos digan en lo que tenemos que cambiar. Y nosotros también podamos decir lo que debemos cambiar para mejorar en nuestra fe en Dios, en nuestro amor familiar y salir adelante. Porque padres de familia que educan mal a sus hijos y les alcahuetean todo, prepárense para tener gamines viciosos el día de mañana en su propia casa. Que les levantarán la mano, los insultarán y los tratarán como un trapo. Por no haberlos educado firmemente con amor y firmeza. Los corazones endebles caen facilito. Pidámosle al Señor que nos dé la firmeza de la fe en la verdad y mantenernos siempre creyendo en lo que Él nos dice. En lo que Él nos manda con amor. Con amor. Cuando uno ama a alguien, uno le dice en lo que tiene que creer y cómo tiene que comportarse. Y lo que tiene que cambiar para luchar de verdad y salir adelante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Cada uno hagamos este ejercicio. Yo el primero en nuestro oratorio, en nuestro lugarcito, en la casa. Que usted debe tener un lugar en su casa para orar. No en su cama. No es orar en la cama. Es un lugarcito especial donde usted pueda arrodillarse o sentarse ante esas imagencitas y orar al Señor, levantar sus manos, unirlas y ahí hacer un lugarcito de oración en su casa. Y hagamos este ejercicio. Tome los diez mandamientos y repáselos ante Dios. Los diez mandamientos. Y en cada uno usted le va diciendo a Dios que usted quiere amarlo en esos mandamientos. Y que usted quiere sacar de su vida lo que no le permita vivir con amor esos santos mandamientos. Amada familia, el Señor esté con ustedes. El Padre que tanto nos ama, nos bendiga con su poder. El Señor Jesús que tanto, que tanto nos ha amado desde su cruz, nos bendiga con su grandeza. Y el Espíritu Santo que nos ama tanto y nos sostiene, nos bendiga con su fortaleza. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén, amén y que María Santísima refugie sus vidas y sus familias en su sagrado corazón.